Hola amigos y bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a hacer el demo de este libro Tengo este libro que se llama Shades of Kawaii Es por supuesto un libro para colorear con el estilo Kawaii Para quienes no saben lo que es, he estado haciendo pequeños tutoriales en mi otro canal Ideas hazlo tú mismo, tutoriales de dibujo de este estilo Me los muestro, hoy vamos a dibujar uno de los diseños que tenemos aquí Estoy súper emocionada por probarlo Ok, dice que utilicemos un papel delgado debajo de cada dibujo para que no se pase la tinta o la otra hoja Tiene sentido Oh, me encanta Miren este de aquí Pesitas, cupcakes Esto es súper interesante Aquí pueden ver también corazones Todo súper puesto Genial, esto se debe ver súper súper cool Con este todo dibujado en diferentes colores Oh, miren este de aquí Algunas calaveras Como unos fantasmitas Unos triángulos, un gusano Y esto de aquí creo que es un Creo que es un perro fantasma No sé Oh, qué lindo Unos gatitos Creo que eso que tienen al lado es una galleta tal vez Y en el fondo tenemos estas patitas de gatito Esto es un conejo Aunque tienen el cuerpo como de una abeja Pero definitivamente la cabeza es de un conejo Y tienen la parte de arriba Y ven un sombrerito como de papel De fondo tenemos unos corazones súper cool Creo que es el mismo animalito que tenemos aquí desde el principio Esto se ve súper lindo también Unas tacitas de café Esto, no sé En el fondo tenemos ahí unos lacitos Oh, aquí tenemos estos animalitos Que al parecer se dieron un banquete Ahí tenemos esos juecitos Unos sobres volando Pero entre figuras Me encantan estos diseños Aquí tenemos Estos son unos calaveras también Con corazones Estos parecen como galletas O tal vez nubecitas Unos con diferentes expresiones Algunas sin boca Hay uno con un diamante Uno con un rayito Y con corazones Súper lindo Oh, esto me encanta Sale como una gran cantidad de cosas De un solo frasco Y del fondo tenemos ahí esas crucecitas No, esto se ve súper lindo también Son como Creo que son conejos fantasmas O fantasmas de conejos Tienen en las manos Donas Las donas en forma de corazón Están ahí en el aire Con nubecitas Y demás Esto podría ser Unos arcoiris Y esto de aquí Parecen como unas escamitas Son unos diseños Súper originales No, esto se ve súper lindo También son como perritos Eso que tienen en las mejillas Creo que son galletas No, no estoy segura Aquí vemos un gran corazón Es como una dona En forma de corazón Y que también es Cerradura Alrededor del corazón Tenemos unos gusanos Tenemos ahí un pulpito Con tentáculos Hoy tienen un sombrerito Como de capitán Aquí tenemos una Tropa entera De conejitos Riendose Aquí tenemos donas Y pompones Y esto Parecen dientes Me parece Ahí tenemos botones Y flores Y aquí tenemos otra vez Este personaje Es súper interesante Sumergido en un montón De cupcakes Lollipops Tiene de fondo Unas gotitas ahí Esto de aquí Parece Aquí tenemos Y aquí tenemos estos ositos Con lazos Estas figuras Súper lindas Corazones Eso se ve súper lindo También con lápices Nubecitas Paraguas Paraguas Y aquí arriba Tenemos Más paraguas Pensé que era solo uno Y eso es todo Pensé que me iba a tomar menos tiempo Ver los dibujos Así que hoy no podremos Hacer ninguno Esta es solamente La parte número uno Del demo En un próximo video Voy a escoger uno De los dibujos Si ustedes vieron Alguno que sea su favorito Díganme cuál es Y lo seleccionaré Para dibujarlo En la parte número dos Del demo De este libro Shades of Kawaii A cute coloring book Súper lindo Me encanta Me encantan La verdad Los dibujos Me encantan Los libros de colorear Es una actividad Súper desestresante Si no lo han intentado Tienen que intentarlo De verdad No es solamente Para gente que sabe colorear Es para cualquier persona Y es lo que me encanta De estos libros Escríbeme en los comentarios Que tal les pareció Este libro No olviden decirme Cuál fue su diseño favorito Para dibujarlo En el próximo demo Podemos utilizar Uno de los más sencillos Porque uno de los más complejos Podría tomarnos Demasiado tiempo Para un solo video Podemos hacer este O ese tal vez Escríbeme en los comentarios Que les parece Si todavía no han visto Mi otro canal Ideas hazlo tú mismo Donde hago Tutoriales de dibujo Entonces vayan a verlo Son tutoriales súper fáciles Para principiantes Y para niños Son súper fáciles De hacer Si les gustó este video No olviden Escribirlo En los comentarios Vean el resto De mis videos Si les gustó este Denle un me gusta Eso me encanta Y no olviden Suscribirse al canal Si no se han suscrito todavía Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!